Bienvenidos al módulo Medición y Herramientas de Customer Experience del curso de especialización en Customer Experience en un contexto digital. Los temas que tocaremos en la semana 2 serán ¿Qué es un Customer Journey Map? Ejemplos y aplicación de Customer Journey Map a casos reales. Un Customer Journey Map es una herramienta que muestra la representación visual de la experiencia de un cliente con la empresa, creada desde la perspectiva del cliente. Incluye cada punto de contacto con el que el cliente se encuentre junto a sus objetivos y emociones a lo largo del journey. En simple, un Customer Journey Map cuenta la historia de la experiencia del cliente en cada interacción con la marca. En un Customer Journey Map incluimos varios elementos. La primera, podemos considerar las diferentes etapas o fases del journey. Descubrimiento, evaluación del producto, la compra del producto o servicio, el uso de ese producto o servicio contratado, alguna solución que se le da a algún problema o inconveniente que tenga el cliente con el producto o servicio y finalmente, recomendación del cliente a sus conocidos, familiares o en redes sociales. Adicionalmente, en el Customer Journey Map tenemos diversos elementos que nos ayudan a graficar más claramente el viaje del cliente. Tenemos la interacción que refleja lo que hace el cliente en ese punto específico con la empresa. Tenemos el Touch Point o punto de contacto, que es con qué parte de la empresa, canal interactúa el cliente. La expectativa del cliente es lo que espera el cliente durante esa interacción. Normalmente se basa en experiencias pasadas que haya tenido. Experiencia es puntualmente, en esa interacción, con ese punto de contacto, cuál fue la experiencia que tuvo el cliente. En la emoción indicamos lo que refleja la interacción en el cliente. ¿La experiencia tuvo un efecto wow? ¿Fue sobresaliente? ¿O por el contrario, ha sido tan mala que solo causó molestia en el cliente? En oportunidad, lo que tratamos de hacer es plantear diferentes iniciativas para mejorar la experiencia del cliente en esa interacción. Acá entra tallar la creatividad de las personas que participaron en la elaboración del Customer Journey Map. Este es un ejemplo de un Customer Journey Map de un cliente en el registro de un hotel. Las emociones se registran como círculos grises o rojos. Noten que no tienen todos los puntos que mencionamos, sin embargo, grafica perfectamente el viaje del cliente. Este Customer Journey Map grafica las experiencias, positivas o negativas, de tres clientes diferentes con una aerolínea a través de los diferentes canales. Esta es otra forma de graficar el Customer Journey Map. Un Customer Journey Map puede ser tan simple o complejo como se requiera. Fíjense el detalle de este mapa y su complejidad. La empresa Lego fue más creativa y creó una rueda de experiencias, donde refleja de una manera original el journey del cliente. Este es un ejemplo de Customer Journey Map de IKEA, Australia. Fíjense en la simplicidad, pero la cantidad de información y el uso de colores para su lectura. Este ejemplo es un ejemplo de Journey de marca elaborado por Lancôme Paris. Como autoevaluación de lo aprendido, hazte la siguiente pregunta. ¿Mides en tu empresa la experiencia del cliente? Arma un Customer Journey Map de algún proceso con tus clientes de tu empresa. Como cierre, toquemos los siguientes puntos. Un Customer Journey Map permite mapear el viaje del cliente con la empresa y ver en cuáles de los puntos de contacto hay características que necesitan corregirse. El Journey del cliente consta de varios puntos. Etapas o fases, interacciones, puntos de contacto, las expectativas que pueda tener el cliente en el viaje, la experiencia que ha tenido con un punto de interacción específico, qué emoción siente con esa interacción y oportunidades de mejora. En las oportunidades de mejora es justamente donde se definen las iniciativas para el diseño de una nueva experiencia del cliente. Gracias por ver el video.